Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar cómo funcionan los transeptores también conocidos como mini jibic y pues los dos tipos que existen, que este es para dos hilos, entonces lo que hacemos aquí, lo sacamos, este transeptor es para fibra monomodo lo que vamos a hacer es sacar el siguiente, el siguiente es el mismo modelo también para las mismas especificaciones es un transeptor para fibra monomodo de dos hilos entonces ahorita vemos la diferencia de estos con el otro tipo de transeptor es un transeptor para fibra monomodo luego aquí tenemos un jumper duplex monomodo que manejamos aquí en Cisco, es el modelo LPFO6049 en vez de bueno y pues aquí nos dice la descripción que son los conectores LCLC con el pulido PC y es duplex entonces el ser amarillo ya sabemos que es fibra monomodo entonces este jumper nos indica ya en sus puntas que lados son, si es el lado B o A porque tenemos que hacer una conexión cruzada y pues a la inversa que está con el A entonces realmente eso es lo que hacemos nos enredamos el cable, luego quitamos los tapones vamos por aquí, por lo pronto y conectamos entonces, ahí todavía no está conectada la otra parte quitamos los tapones y luego con cuidado lo ponemos aquí y nos damos cuenta que levantó y que entonces está funcionando el link en el puerto 15 entonces, si pueden fijarse, aquí está el puerto 15 donde levantó y por debajo en el puerto 25 del siguiente switch está también linkeando entonces, si miran este a la hora de que yo lo retiro ya no hay ningún link eso quiere decir que está funcionando correctamente y que las comunicaciones están funcionando bien y que son cruzadas ¿por qué cruzadas? porque entonces, la transmisión de uno de un cable tiene que ser el receptor del otro lado e igual aquí este puede ser RX de aquí y este es el transmisor transmite de aquí para acá y recibe por aquí transmite para acá y recibe por este lado si los conectamos B con B y A con A no va a funcionar este enlace porque no puede conectar transmisor con transmisor tiene que ser transmisor con un receptor entonces, así es como funcionan estos tipos de minigibic para cuando la fibra o los jumpers son duplex tiene que ser forzosamente así entonces ¿qué es lo que hacemos cuando cambiamos al otro tipo de transeptores? se los voy a mostrar entonces tenemos este siempre tratamos de de tratar con mucho cuidado los jumpers la fibra óptica taparlos por cuestiones de sociedad entonces ok, le voy a poner por mientras por aquí luego retiro estos los jumpers con cuidado en otro lugar vamos a ir por acá y luego vamos a utilizar algo algo que funcione igual pero la diferencia es física y la tecnología cambia a la hora de de transmitir y recibir datos perdón entonces este es un modelo de Wikipedia este que es bidireccional aquí nos indica que va a utilizar dos longitudes de onda 1310 y 1550 entonces para el X y el el RX entonces aquí tenemos dos colores casi siempre vienen en par cuando son así entonces aquí nos dice que el azul va a transmitir en 1310 y va a recibir en 1550 y que el amarillo va a transmitir en 1550 y va a recibir en 1310 si se fijan ahí cambia entonces bueno aquí abrimos este paquete luego tomamos uno aquí nos ponemos un cuadrado en el puerto de SFP vamos a hacer el otro una vez que están ahí ya colocados recuerden que si los transductores son SFP quiere decir que trabajan a 1 GB y deben de asegurarse que los switches los equipos a donde ustedes vayan a conectar sean puertos SFP y no SFP Plus entonces agarramos el jumper que teníamos ahorita y luego aquí recordamos las puntas y luego ponemos la del otro lado entonces ahora vamos a utilizar un solo hilo quitamos el tapón quitamos el tapón del transsector y aquí colocamos si se fijan colocamos la punta A entonces agarramos el otro extremo verificamos que es la punta A esto es porque tengo un jumper duplex entonces quitamos el tapón dejamos los tapones por aquí retiramos este también ponemos el jumper que es lo que sucede B con B se quedaron desconectados en este caso porque es un jumper duplex A con A están conectados y que fue lo que sucedió aquí que el puerto 15 de nuevo levanta que es el puerto que está aquí arriba puerto el puerto 15 recuerda y el puerto 25 donde está aquí y este si se mira por debajo de nuevo entonces ahora lo voy a quitar de aquí arriba para que vean como se apaga este que está aquí entonces yo retiro este y ya no hay enlace entonces lo pongo y ya hay enlace ¿cuál es la diferencia de estos dos? que por ejemplo en los que son dobles como este transmisión y recepción viajan en la misma longitud de onda y por eso los tienen que separar de caminos por dos hilos diferentes para que las señales no choquen y lo que pasa con este es que van sobre el mismo hilo pero en longitudes de onda diferente si recuerdan la parte de las longitudes de onda que les decía 1310 y 1550 es por eso que la comunicación es posible en un solo camino porque van en longitudes de onda diferente entonces esa es la diferencia entre los transeptores que tienen dos dos hilos y para un hilo entonces cada uno de ellos tiene sus especificaciones hablando de distancia los temas de la velocidad entonces cada vez que compremos un transeptor siempre va a venir por ejemplo para qué distancia es para qué tipo de fibra cuánta velocidad y las frecuencias en las que trabaja y el tipo de conector que en este caso es el C que en este caso se puede hacer